Vamos a actualizar la información y esta vez importante mencionar que ya abrimos cuenta de TikTok Estamos superando ya los 2000 seguidores muy rápido sinceramente Y es que se está subiendo contenido y bueno la notificación llega mucho más rápido Ahora lo más importante es que tenemos actualización de noticias para hoy 17 de enero La actuación de New Jeans está recibiendo mucha atención debido a las acusaciones de sincronización de labios Ojo lo que se le criticaba a Ive y a Espa le está sucediendo a New Jeans Pero no las critican fuertemente a ellas sino las defienden Mientras que Ive y Espa recibieron digamos bueno trato super pero super injusto por parte de los internautas A New Jeans las defiende Entonces aquí hay un doble rasero hay una hipocresía de los propios internautas Defendiendo a New Jeans y haber atacado fuertemente e injustamente a Espa y por supuesto a Ive Es lo que se está hablando por el momento Algunas personas incluso llamaron a New Jeans el nuevo grupo favorito de los internautas Afirmando que es injusto que el grupo salga impune a pesar de no presentarse en vivo Es lo que se está hablando por supuesto en la situación Y bueno no todos están de acuerdo que no hayan criticado a New Jeans por hacer la sincronización de labios Vamos también a mencionar que New Jeans ha registrado un importante logro en la lista de Melon Obviamente Corea New Jeans ha obtenido simultáneamente los tres primeros puestos con Ditto, Oh My God y Hype Boy Esto convierte a New Jeans en el tercer grupo de la historia y sexto artista también en la historia de Melon En ocupar simultáneamente los tres primeros lugares Así como el primer artista en ocho años en hacerlo Los únicos otros dos grupos fueron 21 en 2010 y Big Bang en 2015 Ahora New Jeans 21 y Big Bang son también los únicos grupos en la historia que han registrado De forma simultánea cuatro canciones diferentes en su top en la lista semanal de Melon Es increíble que un grupo tan joven está obteniendo estos increíbles logros Y se suma a las leyendas del K-Pop como son 21 y Big Bang Bueno esto se esperaba por parte de Blackpink y por parte de BTS Pero lamentablemente ellos tampoco han podido lograrlo Solamente lo ha hecho New Jeans Muy importante para la carrera de las chicas Continuamos con las chicas de New Jeans Están batiendo récord a diestra y siniestra Esta vez logrando superar a las leyendas de BTS Hype Boyz alcanzó 5.899 millones de reproducciones en Spotify en Corea del Sur Mientras que Butter de BTS tuvo una cifra muy similar Y solo por 4 millones Hype Boyz superó a Butter de BTS Es increíble como este grupo tan joven está digamos superando a BTS Es que esto es lo que quería digamos Hype Labels Porque si BTS no está activo ¿Quién va a darles de comer prácticamente? Por ello están digamos si están haciendo nuevo fruto Nueva inversión y por supuesto la joyita de Hype Labels está teniendo sus frutos Vamos con Dior a Jimin de BTS Después de seleccionarlo como su nuevo embajador Esto fue el día 17 de enero Y dijeron lo siguiente Jimin miembro de BTS es un icono del pop del siglo XXI Es un artista que brilla en varios campos como el baile, el canto y por supuesto la composición Jimin está liderando la tendencia mundial Es un artista que llama la atención en cada uno de sus movimientos Ya se está convirtiendo en un tema candente También mencionar que Kim Jones ha estado preparando trajes de escenario para BTS Desde el 2019 a través de esta sesión La relación de Dior con Jimin se fortalecerá aún más Excelente por Jimin Y bueno, esta canción que ni siquiera es su canción Pero si participó, dejó todo su talento y asombró a las ARMY Le está dando bastantes frutos Ha sacado buen billete por parte de Dior para Jimin Mencionar otro detalle también importante Chisoo de Blackpink, ya que estamos mencionando a Dior Mostró una vibra diferente Completamente diferente Como la estrella de la portada de la revista Jiku Sorprendiendo a los espectadores Es decir, un concepto muy ardiente por parte de Chisoo Algo que prácticamente no se ve ni siquiera en Blackpink Más bien la vemos por el lado rosa No el lado, digamos, Black Ahora, han mostrado el lado Cartier Chisoo Actualmente activa como embajadora de esta marca de joyería Y por supuesto, vamos muy pero muy positivos por ese lado Y bueno, muchos quieren ver a una Chisoo con este concepto Más atrevida, más ardiente, más traviesa Mucho más empoderada Y bueno, esperemos verla así en su solo Vamos también a mencionar a Jenny de Blackpink Que está para la edición de febrero de la revista Bugue Korea Colaboración con Chanel Bueno, Chanel no puede faltar si está Jenny Ahora, mencionar también el precio de las sesiones de YG Entertainment Ha estado recientemente en super ultra aumento Debido al lanzamiento del grupo de chicas Baby Monster Y también el solo de G-Dragon Se está mencionando muchas cosas Pero también se está anunciando que Baby Monster sí o sí 2023 Las veremos YG las está presentando poco a poco Y se espera que Baby Monster continúe la tradición de YG Las actividades en solitario de G-Dragon también se anunciaron el día 1 de enero Y G-Dragon por supuesto dijo lo siguiente Estoy planeando realizar varias actividades y conocer a todos También estoy preparando un álbum, es lo que dijo También tenemos la noticia del debut en solitario de Blackpink y Sue Y bueno, son actividades importantes Y claro, no olvidarse No han firmado contrato Blackpink Todavía estas chicas no deciden si continuar O todavía ni siquiera tocan el tema Ok, ellas todavía no han firmado contrato Según la fuente que tenemos Y bueno, hay que esperar Blackpink es una tarjeta importante para YG Que debe conservar YG Ya que su gira mundial ha hecho que tenga muchas ventas El año pasado En consecuencia se espera que Blackpink sobreviva O no a la renovación de su contrato Tenga un impacto significativo en las ganancias Y los precios de las acciones de YG Entertainment Hay mucha gente que no quiere que Blackpink continúe Y por supuesto también hay gente que dice Bueno, da igual lo que haga Blackpink Porque cualquier cosa va a generar dinero Hay que esperar también Si Baby Monster va a tener Ese, digamos, respaldo del público Porque todos están con Blackpink Pero no sabemos casi nada De Baby Monster más que algunos integrantes No sabemos muy bien el concepto No hemos visto ni siquiera ya una canción Necesitamos los teaser Necesitamos avances Algo para ver el futuro de YG Porque sacamos a Blackpink de YG ¿Qué queda? Es muy difícil responder esa pregunta Entonces, se espera que Baby Monster Al menos tenga la popularidad de New Jeans Que serán los candidatos rivales Que tiene que enfrentar en el mundo De la industria del K-Pop Así que hasta aquí entonces La información Nuevamente digo Sígueme en TikTok Porque ahí estamos subiendo contenido también Y bueno, nos vemos Cuide mucho Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao